Pueblito Por eso lo traigo dentro, dentro muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande y así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande y así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre y así decirle con emoción Pero no puedo Dios mío, ya viene dueño su corazón Música Quisiera vivir con ella y platicarle mis sentimientos Música De tanto que él ha extrañado, amor por otra mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande y así lo siente mi corazón Música Voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande y así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre y así decirle con emoción Música Pero no puedo Dios mío, ya tiene dueño su corazón Música 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 Música